Señor Leonardo. Dime, Peter. Eh, yo... ¿Qué pasa? No, nada. Sí, no, no se preocupe. Más bien quería preguntarle... ¿Qué quiere cenar? No, no sé, Peter. Lo que se te ocurra, no sé, sorpréndeme. Eh, sí, sí, señor, lo sorprendo, señor. Peter, ¿estás bien? ¿Por qué te agarra la nariz? ¿Te sientes mal? No, 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 me siento bien, siga nomás, no se preocupe. ¿Estás seguro? ¿Algo te pasa? ¿No se te ve bien? No, no, no me pasa nada, siga nomás. Peter, escúchame, estamos en confianza. Sí, claro, estamos en confianza. Bueno, le voy a decir, pero no se vaya a molestar. No, es que me voy a molestar contigo, Peter. ¿Qué? Usted huele un poco fuerte. ¿Yo? Pero, Peter, me he puesto mi doce y habana. Es el mismo que usa el príncipe de Asturias. Peter, ¿estás seguro? Bueno, yo percibo lo que huele, ¿no? De repente mi olfato huele mal, no sé, está... pero... Ok, bueno, Peter, ya me estoy a dudar. Mejor me voy a dar un baño. Gracias. Gracias por advertirme, Peter. ¡Excelente! ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Señora Isabela, señor Leonardo? Se está bañando. Por fin voy a saber qué es lo que tanto le preocupa al señor Leonardo. ¿Peter? ¿Qué estás haciendo? Peter, ¿qué haces con la billetera de mi esposo? La saqué del pantalón del señor Leonardo porque voy a lavar la ropa. Peter, que sea la última vez que agarras la billetera de mi esposo. Puede ser que se pierda algo y después te echan la culpa a ti. Sí. Como usted diga, señora, permiso. Ok. Peter. ¿Sí? La billetera. No me había dado cuenta. Ya, Peter, ya que vas a lavar la ropa sucia, te traigo la mía. ¿Sí? Ya. Mi amor, no sabía que te estabas bañando. Amorcito, ¿no quieres enseñarme my favorite things? Ah, eh, eh, Peter. Anda nomás. Me voy a demorar. Ah, sí, sí.